ok estamos aquí otra vez en el video lo descubrí que estamos ahora poniéndolo claro desde lo que se necesita para el gimnasio y poder resolver como es feliz y contento los tenis muy importante porque de calcio como que se ve medio un gimnasio de calcio se parece que está pidiendo pero no lo tenia brand new tengo esto porque esto es lo que vamos a usar para decir que para la vaina de esto me acuerda de mi arroba y la vaina de hacerlo dominar importante para gente que tiene problemas con el agarre los verdaderos lifting straps yo no sé qué es eso pero es como una cremita la cremita estas cremitas son porque como uno anda con unos pantalones cortos en el gimnasio si usted ve que tiene como tiza en las rodillas usted se lo pone así no parece como que usted llegó del río el verdadero jabón el verdadero jabón otro producto de rebajadera que encontramos ahí eso también lo vamos a hacer en el video lo descubrí proteínas en diferentes tamaños porque se depende hay días que uno necesita más proteína que otro y ahí uno va cambiando esto es porque esto es ustedes saben para engancharse ahí la valladera pesa y así nos ayuda mucho un pantaloncillo porque usted no sabe si se vaya en mierda un día allá y un poloche pues si acaso el poloche que usted tiene está muy sudado entonces usted se lo cambia si acaso el grito él Francisco, desodorante una cadena para agarrar el motor, cuando usted lo deja alante de hidratación y detalladores para el motor esto no se usa mucho, pero de vez en cuando se usa este es el aparatito para darle a pescuezo porque usted le da pescuezo porque ve que lo que es el cuello también es un músculo el esternocleido mastoideo y un menudo, que eso no va para el gusto porque ese menudo estaba ahí y lo vamos a poner aquí para echarse lo a la cancilla ahora puchipintinqui ya eso era todo otro pantaloncillo y hablo de descubrir en el videoblog en el videoblog en el video vamos con un bustico bacano para gimnasio ahora vamos ahorita la quite y y y